Consideramos desde Vox que lo primero es la recuperación del sector productivo y que estas exigencias de transición ecológica van a constreñir más todavía el sector primario que ya está bastante dañado de por sí. Por otra parte, quería preguntarle por lo que hemos estado oyendo esta mañana si considera usted que el problema de los precios de los productos españoles es la especulación de los intermediarios o es la sobreoferta que nos llega de fuera sin límite alguno de cupos ni regulación. También quería conocer su opinión sobre el acceso de los jóvenes a la agricultura. Si no creamos un futuro razonable, y eso lo conseguiríamos también con precios dignos, el campo se muere. Muchos de los que estamos hablando de todo esto, de los que estamos aquí, probablemente dentro de diez años ya estaremos jubilados. ¿Habrá relevo internacional en el campo? ¿Qué medidas creen ustedes que deberíamos adoptar para facilitar que las personas más jóvenes consideren atractivo trabajar en el sector primario? Y en esta línea, ¿considera que se debe pedir la dimisión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por haber puesto la sombra de dudas sobre si en el sector se realizan prácticas esclavistas, al haber dirigido una instrucción dirigida a los inspectores de trabajo de las crematuras provinciales, para que acompañados de Guardia Civil busquen prácticas de esclavitud en el sector hacia trabajadores inmigrantes? ¿Qué opinión les merecen las declaraciones del ministro de Agricultura en el periódico mediterráneo el pasado 27 de mayo, en donde decía que el sector citrícola no debería echar la culpa a Sudáfrica sino ponerse las pilas? Efectivamente, ya ha comentado usted antes, de la granja a la mesa. ¿De qué granja estamos hablando? ¿De la de Mercosur a 12.000 kilómetros? ¿De la de Mercosur a 12.000 kilómetros?